Buenos días a todas y a todos. Me encuentro con la doctora Ana Luz Suárez, directora de Servicios Médicos Municipales, para hablarles de un tema fundamental en la lucha por combatir el COVID-19. Se trata del uso del cubrebocas. Como sabemos, el virus causante de esta infección se transmite principalmente de persona a persona mediante las gotículas respiratorias y el contacto físico. En las últimas semanas, la pandemia por COVID-19 ha tenido un crecimiento más lento y uno de los factores que ha ayudado es el uso precisamente del cubrebocas. Hay dos casos que podemos tomar como ejemplo para dimensionar lo importante que es usarlo. Primero, en Corea del Sur, el pasado mes de agosto, se produjo una infección masiva de coronavirus que afectó a 27 clientes en una cafetería y el virus se propagó por el equipo de ventilación en el lugar. Sin embargo, los trabajadores que estaban usando cubrebocas no se contagiaron. En Missouri y también en Estados Unidos, donde dos peluqueras estuvieron trabajando estando contagiadas y asintomáticas, siempre usaron el cubrebocas y ninguno de los 139 clientes que se atendieron se contagiaron. Usarlo puede reducir la probabilidad de contagio. Sin embargo, debemos hacerlo de manera correcta. Para eso le pido a la doctora Ana Luz que nos ayude a explicar cómo debemos hacerlo. Hola, buenos días. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Creo que como nos explicó el ingeniero Zamora, es muy importante que entendamos que el uso del cubrebocas es el que nos puede salvar la vida. Hay que entender que la contaminación se inicia o se presenta por medio de las mucosas. Entonces, el que nosotros estamos usando cubrebocas protege tanto con el que estamos nosotros como a nosotros mismos. Entonces, usando el cubrebocas sabemos que esta parte es la infectada. El uso correcto del cubrebocas es nunca tocar esta parte y si la hagamos tocar no podemos tocarnos nada de mucosas. Hay diferentes tipos de cubrebocas como el que estamos usando que se toman las orejas. Hay unos que son con resorte en la parte de atrás y hay otros que tenemos como estos que son los de tela. Se ha utilizado muchas veces decir que se pueden reutilizar. Sin embargo, tenemos que entender que no todos son reutilizables. Podemos utilizar los desechables como estos por 24 horas y después se tendrían que tirar. O estos que son reusables o los que ya podemos lavar, que tendríamos que meterlos en jabón y en agua con cloro para que en realidad se desinfecten y podamos volver a hacer uso de estos cubrebocas. Es importante saber también cómo nos lo vamos a retirar y dónde hay que tirarlos. Para poderlos retirar, ya comentamos, nunca vamos a tocar la parte frontal. Si es como estos cubrebocas, tomamos los dos elásticos, se retira, se toma y se tira. Nunca tocamos la parte frontal del cubrebocas. Posterior a esto, siempre lavado de manos, que ya dijimos también la importancia de esto. Igual, si usamos los de tela de la misma manera, nos lo retiramos y directamente a la cubeta con jabón y cloro. Si son de los que tenemos con doble resorte en la parte superior, lo retiramos con la cabeza hacia el frente, primero el de arriba, luego el de abajo y también directamente al basurero sin nunca tocar la parte de tela del cubrebocas o la parte frontal del cubrebocas. Hay que entender que si nosotros tenemos el cubrebocas, la infección es menor, pero si dos personas tenemos el cubrebocas, la probabilidad de la infección disminuye por abajo del 20%. Entonces, es importante que siempre tengamos las dos personas cubrebocas y guardar, lógicamente, nuestra sana distancia. Muy bien, doctora. Muchas gracias. Verdaderamente, la explicación que nos acaba de dar la doctora nos deja mucho más claridad de cómo debemos de usarlo. Así es que ya sabemos, utilizar el cubrebocas salva vidas. Es un acto de responsabilidad con nosotros mismos y con los demás. Y hasta que no haya vacuna para el COVID-19, nuestra arma contra este virus es precisamente el uso correcto del cubrebocas. El lavado de manos, la sana distancia. Así es que, por favor, si sales de casa, usa el cubrebocas.